Dos semanas, ocho episodios, noche tras noche, Apache, la vida de Carlos Tevez. Cuando la desgracia se ensaña con uno, se ensaña y listo. Solo los grandes saben que lo que no te mata... Un Tevez nunca haría lo que hizo tu hermano. ...te hace más fuerte. Esta noche los fuertes, vamos a cuidar de los débiles. A mí me crió Adriana. Porque yo la dejé. No, porque vos me dejaste. Eso es bronca. El dolor da bronca. Me ha de mejor que vos para hacer algo con el dolor. Asiste con él. Desde este lunes, Apache, la vida de Carlos Tevez, a las once y media de la noche por Telefe.